¿Cuál es la opinión respecto al discurso de apertura de sesiones del Intendente José Río Rico? Bueno, creo que ahí se han anunciado buenas obras para los barrios, para que se concreten. Los barrios Peña y Trapú, un barrio de zonas aledañas donde realmente están faltando los servicios públicos. Entonces, que hace años se le está pidiendo y que ahora con esta inclusión en agua y energía puedan tener lo que les corresponde. Además hay un trabajo mancomunado, habló el Intendente, con respecto al Gobierno de la Provincia. ¿Esto le sirve a la ciudad? Por supuesto que sí, todo lo que sea para inversión de obra pública, que se pueda trabajar en conjunto y a la vez gestionar en nación, obvio que le sirve a la ciudad y a toda la comunidad. ¿Hay un proyecto para establecer un estacionamiento medido? ¿Usted está de acuerdo? En la zona céntrica, ¿no? Estacionamiento medido en la ciudad, en la zona céntrica. Lo hablaremos, yo en primera instancia no estaría de acuerdo, eso fue presentado el año pasado también, no se trató nunca en comisión, pero bueno, veremos, no sé cuáles serán los términos, pero en primera mano, en primera instancia no estaría de acuerdo.